28 de junio de 2009 hasta el 27 de enero de 2010, partido político al que perteneció, Partido Liberal de Honduras, aportes más sobresalientes en su gobierno, impidió que se instaurara en Honduras el socialismo del siglo XXI, garantizó la realización de las elecciones generales de noviembre de 2009, se pagó a todos los empleados de gobierno sus salarios, se abonaron 6 millones de dólares al Banco Centroamericano de una deuda del gobierno de Zelaya, se pegaron más de mil millones de lempiras de deudas atrasadas al Magisterio Nacional. Muy bien, del periodo de Micheletti como ya les había platicado,